Saludos mi gente y bienvenidos a Hoy se Cobra, un podcast de educación financiera en colaboración con Rembolacha.net en donde personas de diferentes industrias nos hablan de finanzas. Yo soy Moise y arrancamos. En el episodio de hoy tenemos la industria de la política. Y quién mejor que nuestro invitado para hablarnos un poco de eso y cómo se lleva mano a mano con las finanzas. Y cómo no solamente es de decisiones grupales o de una sociedad, sino también de tomar acciones y decisiones para individuales. Sigue con nosotros, Eliezer Bueno. Saludos, Eliezer. ¿Cómo estamos? Gracias. Gracias por la invitación y este atrevimiento de ustedes. Yo estoy extremadamente feliz de ser parte de esta nueva aventura. Nosotros felices de tenerte y de conversar. Estos temas a veces son medio tabú. Como que a la gente no le gusta hablar mucho de eso. Y creo que más que nada nuestra generación necesita tener en consideración que las finanzas, las finanzas personales y en general, necesitan ser habladas. Necesitamos tener esos conocimientos, tener claro de por qué lo necesitamos. E incluso nosotros en la diáspora dominicana, cómo nos puede funcionar para incluso crecer como personas individuales en la sociedad. Entonces, por eso quiero comenzar con que me digas, dentro de la política, ¿cómo tú crees que uno puede entrar primero? Tengo el deseo de entrar en la política. Quiero involucrarme con proyectos dentro de la diáspora dominicana. Me meto en internet y simplemente googleo, diáspora dominicana, política y ya. ¿Cómo tú crees que yo puedo involucrarme con la diáspora? Bueno, la madre de la invención es la necesidad. Y obviamente lo primero es que tú tienes que sentir la necesidad de tener una voz. O dejar que sea otro el que te represente y que tú no tengas voz. En mi caso nació precisamente de eso, de una coyuntura en la que se iba a tomar una decisión en la que iba a afectar el tipo de la industria de negocio que yo estaba en el momento. Y cuando fui al panel de personas que iban a tomar la decisión, pues me di cuenta de que ninguno de los que iban a tomar una decisión que me iba a impactar sabían de la industria en que yo participaba. Entonces, eso es como tú ir a una consulta de un doctor y que te pongan cinco bomberos. ¿Cuáles son los chances de que esa decisión te vaya a beneficiar? Por decirte ninguno, pues son pocos y de ahí nace. Entonces, lo primero es que uno debe identificar exactamente dónde yo estoy, dónde quiero ir y cómo yo puedo incidir. La política como tal, como ciencia, si tú lo tratas de esa óptica, como lo que es, y no le das la importancia a los actores de ella, que son los políticos, entonces se te hace más fácil tú integrarte y poner tu granito de arena. Sí, porque la gente piensa que simplemente tú votas por un presidente cada cuatro años. No. Pero es una estructura y un organigrama tan grande. Y a veces la gente simplemente no se entera o no tiene a lo mejor la facilidad de cómo saber. ¿Tú crees que planes de a lo mejor marketing, un tipo de mercadeo, pudieran ayudar mejor a que la juventud o la generación de ahora se informe mejor de cómo involucrarse más con la...? La apatía de, por ejemplo, obviamente, todos hemos sido jóvenes. La apatía de la juventud es que el mensaje de los políticos no conecta con las necesidades mías de tu juventud. Si te están hablando de PlayStation 5 y el tipo que te está hablando de Atari, no hay forma humana de que tú te conectes. Entonces, hay que primero verlo desde la menor de las formas en que la política te afecta, sin tú darte cuenta. Por ejemplo, si tú coges la guagua, la M10, en la esquina de la 1.65 y San Nicolás, pero toma una decisión y lo mueven para la 1.70 y San Nicolás, y tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu abuela envejeciente, ya tiene que, en vez de caminar un bloque, ahora tiene que caminar cinco bloques para coger la guagua. Ese es el tipo de acción que te afecta. Y tú no te das cuenta porque tú no eres partícipe del proceso. Y son decisiones como del día a día. Que uno no lo piensa en el momento, como que no, eso funciona así, pero cuando te lo cambian, es como que... ¿Y de dónde viene entonces esto? Entonces comenzamos a buscar culpables de un engranaje donde, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York y este local donde estamos, hay un millón de instituciones, no un millón, pero hay muchas instituciones en las que tú puedes primero comienzar como voluntario, aprendes, y luego de ahí, esto es un laboratorio, y en ese laboratorio tú aprendes cómo se toman las decisiones, y tú mira los que tenemos ahora representándonos. Un 80% pasaron por aquí en un momento. ¿Y cómo tú formas parte de la Alianza Dominicana? La Alianza Dominicana es el edificio donde estamos, y dentro del edificio está la Junta Comunal. Hay 59 juntas en todos los Estados Unidos, en Nueva York, donde hay personas que representan cada área por distrito, ¿no? Y yo soy parte de una que es liderada por una joven que se llama Catherine García, y yo soy parte del Comité de Salud, de Seguridad Pública de aquí, de nuestro Distrito 12. Ahora, mi vocación es formar parte de las decisiones, pero también yo tengo que buscarme el peso, como dicen. Tengo que vivir de algo, tengo que saber moverme. Con el voluntariado, ¿tus finanzas mejoran o necesariamente tú necesitas tener otro apoyo para poder hacer entonces el voluntariado? No importa lo que tú hagas, tú tienes que tener un plan de salida. Eso es como casarse, pero tú tienes que estar preparado para el divorcio. O sea, si tú no puedes... Que no es que va a llegar, pero la preparación es todo. Todo lo que sea que tú hagas con el día a día, el chance de que tú no te beneficies de lo que tú estás haciendo es bastante alto. Entonces tú tienes que entrar al voluntariado, de lo que sea que tú haces, con un plan. Ok, yo voy a servir aquí 3, 4, 5, 6 años, lo que sea. Ah, exacto. ¿Entiendes? Entonces eso te sirve para tu currículum, más las relaciones que tú haces dentro de... O sea, tú tienes, en este caso, aquí hay 50 miembros, ¿verdad? Tú tienes 49 personas en tu inmediatez que trabajan en diferentes instituciones, diferentes organizaciones, que tú puedas hacer conexiones directas con ellos. Tú tienes lo mejor de lo mejor al frente tuyo. Y eso, si tú estás claro en lo que tú quieres conseguir, pues tú lo utilizas para crecer. Hay una frase que utiliza mucho acá, que es el... No solamente lo que tú sabes, pero quien tú conoces también. El networking creo que a veces también es importante. Eso es lo vital. Quien tú conoces para entonces poder... Exacto. Entrar así. Y el ser... ¿En qué otro departamento o qué otras cosas tú has hecho en la vida? Como que... Desde pequeño, tú no dijiste, yo voy a formar parte del vocacional. ¿Qué tú dijiste cuando pequeño que tú querías hacer cuando sea grande? No, la vida mía ha sido una serie de situaciones que se van dando, aunque yo siempre he tenido el mismo plan. El mismo plan, yo nunca quise ser más popular. Yo quise ser más respetado. En lo que sea que yo haya, en lo que sea que yo hice. Como atleta, semiprofesional. Yo soy del Club Deportivo y Cultural Los Minas. Yo soy de un barrio populoso. Ahora es popular. Antes daba vergüenza de decir que era de ahí. Antes, tú eres los mineros. Coño, va a tirar pie del nombre. Sí. Estudié finanzas y administración pública en Florida y aquí en City College. Ambos. Pero siempre estuve claro el de ser partícipe de las decisiones. Ha sido siempre mi meta. En no dejar que otro, como me pongan en el menú. Exacto. Yo quería ser parte de lo que hiciera en el menú. En lo que sea que yo hice, siempre terminé siendo parte de las decisiones que se tomaran. Porque tú aprendes a entender el impacto de las decisiones. Lo más fácil es obviarlas o aceptarlas. Esa no es mi personalidad. En el caso de finanzas, ¿te gustaron las finanzas de un principio? Porque era algo que tú manejabas bien. Los números, esa organización. O fue algo que tuviste que aprender para entonces después dominar el mercado. Mira, yo me acuerdo vívidamente como ahora. El primero de bachillerato. Había el profesor de nosotros de álgebra y trigonometría. Se llamaba Luis Manuel, creo que era Núñez. Y el primer día, quizás tú seas muy joven, la respuesta de los problemas del libro del baldón están toditas detrás. Como las últimas 10 páginas, ahí están las soluciones. Yo me acuerdo que el primer día él cogió, bachiller, es decir, trágame los libros. Y éramos como 30 en el aula y traemos los 30 libros y los pusimos. Y él cogió con una tijera. Y en las últimas 10 páginas, de todas las respuestas, él la eliminó. Agárrense de ahí. Entonces, eso me enseñó a mí de que aunque tú no tengas las respuestas disponibles, tú tienes que buscarlas. Realmente. Entonces, tú coges ese concepto y eso te hace ser un emprendedor automático. No necesariamente emprendedor de un negocio, pero sí te hace ser autosuficiente. A tener tú que buscarle la vuelta. A tener tú que emprender en situaciones que quizás nadie te dio un libreto. Mira, te va bien, sigue el paso uno al día. Eso no existe. Porque las situaciones son muy cambiantes. Por eso hay que fluir prácticamente. Hay que comenzar, pero en el camino que tú vas descubriendo poco a poco. Y saber, obviamente, dentro, volviendo a esa analogía, saber exactamente cuál es la medida del éxito. Porque si tú entras a una actividad o a un negocio y tú entras con la comparación del que le fue mejor que tal lado o tal frente, tú tienes que ser muy consciente de la medida de tu éxito. No importa lo que tú seas, pero tienes que estar claro en eso. ¿Tú tienes algún error que tú has cometido que tú dices, bueno, pisé feo, pero me ayudó entonces para tomar otra decisión mejor? Algo que a lo mejor en la memoria tuya tenga y que te cambió por ese error. Sí, los grados de lealtad. La lealtad tiene grados y también tiene fecha de expiración. No es infinita, pero es flexible. Exacto. Y la determina la circunstancia. Pero eso me lo enseñó un millón quinientos mil errores y la vida. Y en tus finanzas personales, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué tú dices? Yo me voy a comer un pancito, cafecito. Voy a gastar tanto ahorita en un lunch. ¿Cómo son tus finanzas personales del día a día? Tú haces tu compra para no tener que gastar en el día, por ejemplo. Esos gastos que... Porque tú sabes que un chin a chin la gallina se llena el buche. ¿Cómo son tus finanzas personales del día a día? El día a día, mira, es complejo por la cantidad de horas que yo trabajo, que son bastantes. Me paso mucho tiempo en la calle. Las de mi hogar, pues obviamente ahí hay una persona que se encarga de eso. Que el hombre inteligente, pues, debe dejárselo al esposo para que le vaya bien. Pero en lo personal, ya en el día a día, pues, es tener un presupuesto y tratar de ser lo más disciplinado que tú puedas a tus posibilidades. Si tú ganas 500 pesos, bárbaro. No te como un steak marinado diario. Tienes que bajarle. Si eso es simplemente ser disciplinado, coger 10% como si tú fueras pastor de ti mismo y guardarlo. O sea, sin miramiento. ¿Los ahorros tú crees que es una disciplina que hay que hacerla porque sí? ¿Sin ahorros tú no crees que la gente puede echar para adelante con sus finanzas? Es imposible poder dar un paso adelante y el segundo y el tercero y el cuarto sin saber que en algún momento, en el quinto, la vida te va a bajar para el segundo. ¿Y en tu edad te cuenta? Una gripe. ¿Qué te rompiste un pie? Sí, bueno, fuiste tú que quisiste. Se te enfermó un hijo, tu mamá, el tío. Pero siempre es una eventualidad y lo único que te ayuda a aguantar esa eventualidad es lo poco que tú hayas tenido, que ahí, digo yo, anulado. Ahora hay la ventaja de que mucha gente tiene tarjeta de crédito. Eso es otro pequeño desenlace. A un mínimo 30% pues se meten ahí y se pasan la vida entera y no sale. Pero idealmente, idealmente, suena utópico, es tratar de una porción, un 10, 15, lo que tú puedas, por ciento de ahorrarlo para tú tenerlo ahí. Y en esa disciplina, el ahorro, después tú crees que van entonces las inversiones. Es importante invertir. Dígase en la bolsa de valores, en algún negocio, en algún emprendimiento. Depende de tu posibilidad, porque hay personas, los que queremos avanzar, que para poder avanzar tenemos que usar los ahorros. Exacto. Para no coger pretado y entonces entrar a un negocio con la soga al cuello. Aunque dicen que hay deudas buenas y malas, pedir pretado no puede ser bueno para entonces echar para adelante con algo. El banco solamente le presta lo que ellos creen que no necesitan. Tú nunca, por eso te piden el statement de cuánto tú tienes. Para avanzar en cuánto tú tienes, entonces te prestan. Exactamente. Entonces tú tienes que ahorrar para poder entonces avanzar al próximo paso. Si en tu casa hay dos niños y el income tax se sale de 12 mil dólares, pero eso es lo que hace un viaje de vacaciones de un mes, una arregladita aquí de la mujer, una arregladita aquí de la mujer. Los gustos. No, entonces no hay manera de que en cuatro años tú quieras decir, ok, yo voy a abrir un negocio de vender ropa o lo que sea. Eso te hace difícil si tú malgastas tus ahorros. Ahora, de todos esos sacrificios y disciplina y saber cómo entonces tener tus finanzas personales en orden, tienes que tener una recompensa, un reward. Claro. Tú, LCL, te considera que tú estás sano del bolsillo. Yo nunca voy a estar peor que como yo estaba cuando yo estaba a la edad que yo estaba. Yo nunca voy a estar peor de ahí. O sea, yo voy a estar siempre bien. Ya tú estás ganando. Ya tú estás ganando. Claro, yo por muchísimas razones. Primero, el conocimiento y la experiencia adquirida. Porque tú vas avanzando en el tiempo y tú cometes, obviamente, diez errores y una victoria. Diez errores y una victoria. Esa es la vida. Entonces, si tú inviertes en ti, en ganarte una buena reputación y en tener el conocimiento necesario, tú siempre vas a estar bien. No hay forma humana de que tú no estés bien. Quizás no sea el que más dinero tiene. Quizás no sea el que más gasta. Quizás no vaya a la discoteca y comience a explotar botellas. Hay variables que entonces te permiten determinar esa felicidad en este caso o ese bienestar. Yo siempre luché y lo recalco siempre por ser el más respetado, no el más popular. Porque lo popular se desvanece con el tiempo y es caro mantenerse popular. El que está arriba siempre tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que caer. Eso no es para pobres como nosotros. Yo considero que sí, que basado en un millón de métricas y mirando atrás, sí. Y gracias a la globalización, que ya tenemos acceso para todo. No solamente con la revolución tecnológica, que ya tenemos acceso a todo digital, pero incluso importaciones, exportaciones, que ya uno tiene todas las marcas. En República Dominicana incluso a veces tú encuentras tiendas que ya están como apagadas aquí en Estados Unidos y allá ahora que están arrancando y tú dices como, oh, pero hay una tienda de tal cosa allá. Entonces, esa globalización permite entonces que una nueva generación ya tenga los recursos para echar para adelante, para organizarse, para la revolución de cualquier misión que tú tengas. Hay una generación que vino primero a Estados Unidos, marcó y creó lo que es la diapora dominicana hoy en día. Entonces, ¿qué ahora tiene que hacer la generación de ahora con los recursos que tenemos y con esa accesibilidad entonces a la toma de decisiones? ¿Qué debería hacer el dominicano aquí en la diáspora para crear un mejor futuro entonces para los que seguirán viniendo adelante? La respuesta es compleja. Quizás ya no sea la autoridad en la materia para, pero voy a utilizar mi experiencia para decirlo. Imagínate que tú estás tocando esa puerta para que te dejen entrar y después que te dejan entrar y tú entras, tú dices, ok, ya entré, ¿qué hago? Estamos aquí. Estamos aquí, nosotros estamos adentro. Y simplemente ahora lo que hace, lo que trae ese empoderamiento, como dominicanos en el exterior, como comunidad, lo va a traer la madurez con el tiempo y obviamente va a salir un liderazgo, no solamente político, sino económico. Porque se necesitan visiones económicas para que el rebaño, como diga, le caiga atrás al pastor. Exacto. Una de las cosas que yo he estado planteando es que nosotros somos grandes proveedores y creadores de contenido. Si tú miras las redes, creo que en Latinoamérica nosotros estamos entre los primeros 10 en creación de contenido, pero también podemos ser los primeros 10 en robótica, los primeros 10 en ingeniería de sistema. En vez de crear el contenido, podemos crear los sistemas para que se creen contenidos. Exacto. Yo creo que con la inteligencia artificial y los estudios necesarios, nosotros como comunidad podemos tomar el liderazgo de esa revolución tecnológica que ya está ahí. Sí, pero no significa que, claro, hay trabajos que dejarán de pasar. Pero eso ha pasado siempre en la vida. El detalle no es que te quedate ahí, punto. Es que hay que evolucionar obligatoriamente. Te mencionaba que fuera de cámara, que cruzando el George Washington, hay una comunidad muy grande coreana. Y si tú la visitas y manejas en ella, tú te das cuenta de que en todas las esquinas hay institutos de preparación para entrar a la universidad. Ese es su negocio. Es el negocio que más ellos usan como pequeño negocio. ¿Por qué? Porque si yo te preparo para la universidad y gasto cuatro mil dólares en prepararte, te dan una beca que vale cien mil. Exacto. Entonces, el retorno de inversión es como un 300%. Aquí, por ejemplo, en el Alto Manhattan, no tenemos ni un solo, ni una sola, un instituto de preparación académica para ingresos a la universidad. Y como ese, que es un gran negocio, tenemos lo que ustedes hacen, enseñar a los muchachos cómo hacer podcast, la parte tecnológica, la iluminación. O sea, no todo es ir a la universidad. Pero si decides no hacerlo, pues entonces está esta otra opción. Si vas a la universidad y no quieres ejercer lo que tú hiciste, pues entonces enseña al otro cómo hacerlo. Entonces, lo que yo creo que debe hacerse, y tenemos todas las posibilidades y los medios para hacerlo, es caminar con las tecnologías de ahora y enseñarle a los muchachos cómo insertarse en la tecnología, en la robótica, en la inteligencia artificial, no como la están vendiendo. No, terminé, doctor, que viene acá. No, 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 al contrario, es una ayuda. Eso es la creación de algoritmos, la creación de fórmulas, para que ayuden a maximizar lo que ya está. Eso no es para quitar el trabajo a nadie. ¿Tú crees que a la gente le tiene miedo, como está acostumbrado a trabajar con las manos? La gente le tiene miedo a lo que no conoce. Eso es como otro mundo. No, a lo que no conoce, porque yo me imagino que cuando en los años 80, 70, qué sé yo, cuando le hablaban de un celular, la gente creía que era, no sé. Eso va en el tiempo. Pero sí va a haber un liderazgo, como ustedes, que va a venir y va a correr las riendas de para dónde vamos como comunidad. Porque ya nosotros somos una comunidad de 30, 40 años aquí, que ya no son necesidades básicas, comida, trabajo y techo. Ya están semi-cubiertas. Entonces ya después que tú tienes donde vivir, la barriga está llena, pues ahora es cómo crezco. Podemos salir para la calle a buscar la oportunidad. Exactamente. ¿Tú crees que en el trayecto de ganar esa experiencia, aparte de cometer errores, a veces simplemente uno no sabe ciertas cosas como hacerlas, tú como quieras sugieres que hay que comenzar. O sea, aunque tú sepas que tú no te has preparado 100%, lo mejor es arrancar con algún proyecto, alguna meta. O tú crees que es mejor prepararte bien, bien, bien antes para después entonces coger para la calle a buscar atrás. Yo lo que recomiendo, yo no recomiendo, porque no soy un gurú, pero sí, si yo lo pudiese decir a alguien, a mi hija o a mis hijas o a un joven, es que si va a comenzar, es que pueda manejar el margen de errores, porque todo lo vamos a cometer. Pero eso es como una, la filosofía de una puerta o la de dos puertas. Hay decisiones que cuando tú las cruzas, las puertas, pues ya las cruzaste, no te pueden volver. Está del otro lado. Pero si está la otra que tiene la de tú tomar la decisión, te vas, pero no te fue bien, entonces tú puedes regresar. Entonces tú tienes que ser abierto a tus decisiones y contener la cantidad de errores. Tú sabes que si me meto en esta carrera, pues puede ser que en cuatro años sea obsoleta, porque la inteligencia artificial ya es la que se va a encargar de lo que yo creo que me van a pagar por eso. Entonces es contener a su mayor capacidad la cantidad de errores que tú cometes en tus decisiones. Es lo único que yo le aconsejo a quien sea. ¿Y tú crees que la educación financiera vale muchísimo entonces en cualquier industria? Aunque tú quieras estudiar ingeniería, política y demás, la educación financiera es parte de esos estudios para tú poder lograrlo. ¿Tú consideras? Claro, porque la educación de hoy como tal solamente te enseña a ser buen profesional, pero nunca te enseña qué hacer con el éxito financiero de lo que tú haces. Exacto. Y ya esa es otra parte. Es algo que tú tienes que tomar la iniciativa para hacerlo, porque eso no te lo enseña. Y esa es la, como yo te decía, entrar a la casa y después que tú estás adentro ya tú no sabes qué va a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Si tú tienes que por ahora, tomar la iniciativa de prepararte para saber cómo tú tomar las mejores decisiones con lo que sea que tú consigues. Y así es que el sistema está diseñado de esa forma. Y él dice, para gastar. ¿Cómo tú te burlas entonces del sistema? Saliéndotele. Rompiendo reglas, buscándole la vuelta. Tú tienes que, off the grid, tú tienes que salirte del sistema. Una bien fácil, bien fácil, es tú sabiendo de que si tú vas a ir a una discoteca o a un restaurante y tú sabes que en cualquier coro, por más sano que sea el coro, se te van 500 pesos. Si tú coges esos 500 pesos y lo que tú haces, dices, ¿cuánto yo tengo que trabajar para gastar eso en tres horas? Y tú lo comparas de que tú duraste una semana que te sobraron 500 después de tú cubrir todo tu gasto. Entonces, ya tú comienzas a mirar lo diferente. Espera, son tantas horas de trabajo que me cuesta. ¿Cuánto me cuesta a mí para yo ese traguito para yo gastar 500 pesos en una noche? Que no es nada. Aquí se te va eso. Yo me imagino que lo que fuman hookah se le va en tres hookah, dos gols y un plato de comida adornado bonito. Y ahora las discotecas están cobrando entradas. O sea, tú tienes que pagar un cover. Te vas a pagar la pinta. Si andas con una jeva, entonces tienes que vaquear por dos. O sea, realmente hay las finanzas como que van a complicar. No, no hay forma de... Eso no es sostenible. No es sostenible. No, aunque tú, tú sabes, todo el mundo tiene que vivir su etapa, pero depende de lo que tú quieras. Si tú quieres avanzar, lo más recomendable es que tú te manejes con tus posibilidades. Exactamente. No que tú... Arropate donde la sabana te dé. No, ya no. Esta economía no aguanta eso. Los que lo hacen, pues, tú lo ves que llegan los 40, los 50, viviendo con la mamá, con el papá, con tres roommates, y tú lo ves. Tú sabes que no avanzar, porque no tomaron la mejor decisión con los que tenían, que no es tan difícil. El Ecer, yo creo que hemos aprendido bastante con tus conocimientos y tus experiencias, pero antes de irnos, yo quiero que tú me lo des un consejo a los muchachos. Esta nueva generación, ya sabemos que se creó la zapata, estamos aquí para burlarnos del sistema, como dicen. la educación financiera es muy importante para lograr lo que sea en cualquier industria. Pero, ¿cómo entonces, qué consejo tú le das a la juventud o, o bueno, al oyente, al que está aquí viendo el podcast? Yo le diría, yo fuese joven, así otra vez, yo me preparara para qué hacer después que tuviera el éxito y no para tenerlo. ¿El éxito no es el final? No, el lío es mantenerse. El lío es llegar y después que tú estás ahí, desperdiciarlo todo porque tú no tienes un plan de qué hacer cuando tú tenías el éxito. Hay que cambiarle la maroma al sistema y hay que comenzar del éxito para atrás. Porque si tú no te preparas para qué hacer cuando tú lo tengas, es como si nunca lo hubieses tenido. ¿Te gusta tu trabajo entonces? El que no quiera trabajar un día en su vida es que haga algo que le guste. Esa es la peraza de nosotros, los que no nos gusta trabajar. A mí me fascina lo que yo hago por dos cosas. Una, porque me da la oportunidad de relacionarme con personas con diferentes pensamientos a los míos. Yo no estoy en una burbuja en la que todo el mundo piensa igual. Y tú no creces cuando tú estás en un sitio donde todo el mundo te dice que sí porque tú eres el que tiene más o sí para hacerte coro. Tú no creces. Y dos, porque lo que tú haces tiene un impacto, un radio de acción a mucha gente que si tú lo haces bien o tú hagas que tu opinión en ese círculo de gente que no tiene la misma experiencia tuya, entonces tú le sacas beneficio a eso. Y todo el mundo de tú con tu experiencia como la mía de un barrio inmigrante se beneficia de tipos que no saben lo que es pero yo lo convencía que lo hicieran. Por eso me gusta lo que yo hago. L.C., muchísimas gracias. Un placer. Espero que sigamos ahí en comunicación. Mi gente, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Hoy se Cobra y esperamos verlos entonces en el siguiente episodio. Gracias a ellos de ser buenos y ya ustedes saben con esto se aprende. Chau.